jajajaja Bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo DvD que vamos a jugar una partida superviviente con Adam por cierto me he puesto el pastel, no se si la partida va a salir bien o mal no lo sé Pero yo igualmente me puse el pastelico, a ver si hay suerte y salimos de aquí Igualmente me voy a... es que no se si pillarme un botiquín o cogerlo dentro de... de algún baúl. No se que hacer, no se que hacer, no se que hacer. Vamos a ir sin botiquín ni nada. Venga, va, voy a ponerlo, porque mira, están para usarlo, vale, con lo cual me lo cojo, me lo cojo y lo usamos, que están para eso, para usarlos. Ahora sí, vamos pa'lante. Vamos a ver qué hace si no nos toca, si nos campea, si no nos campea, si nos divertimos, si nos matan, si manqueamos, matan, no se lo que he dicho, o si manqueamos. Tiene cara de circunstancia el hombre, tiene cara de circunstancia. Vale, pues, no se, nos ponemos ya con el motor. Porque, uy, 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 que no me gusta este tío, tío, la motosierra no me gusta. No me gusta, tío, la motosierra no me gusta porque no sé jugarlo, o sea, no sé jugar contra él, mejor dicho. Bueno, y con él no se me da muy bien, pero no sé jugar contra él, en serio. Hay veces que me pilla la motosierra, por mucho a lo que intentes esquivar, y es como, tío, ¿en serio me tienes que hacer pilla ahora? Vaya tela. Bueno, yo creo que no voy a volver por esta zona, ¿vale? Creo. Así que nos da tiempo a hacer el motor tranquilamente, sin problemas. No sé, total, tengo, por cierto, es verdad, aún me queda por hacer el... Eh, ¿cómo se llama, tío? El ritual de los motores, de reparar tres motores, solo tengo uno hecho, de tres, con lo cual nos viene genial. Reparar este motor, aunque voy a bajar a nuestro compañero, ¿qué hacemos, tío? Va, lo reparo y luego lo bajo, sino ya tenemos tiempo de bajar alguno. Creo que me va a dar tiempo, a ver, ¿para dónde va? Vale. Es que como tenga la de barbacoa, me va a ver. Vale, ya va un compañero nuestro a salvarte. Mola. Ya le doy por hecho que el asesino va a por ella, o va a por él, no sé si es chico o chico. O viene a por nosotros. No se lo que hará. No sé lo que va a hacer. Y encima, como que se me ve un poquito, ¿sabes? Mira, tenemos un baúl ahí. Oye, no sé dónde está. Vale. Oh, no lo ha visto, tío. Se va. No se va, vamos a ver lo que hace. Vamos a abrir el baúl. Mientras. Vale, por ahí se escucha que el corazón se acelera. A por ella. Y más, si lleva la caja de herramientas, seguramente pensará como yo, en plan de... Si lleva la caja de herramientas es porque va a reusar los motores, así que vamos a por ella. Vale, se va todo por salvo. Tanto, seguramente vuelve. Vete. Vete. Que va a volver. No, no vuelve. No vuelve. ¿En serio? Vale. Pues me pongo con... Con esto. No sé. Si no vuelve el chaval. Tenemos que jugar con él, pero es que me da mal rollo, tío. O sea, voy a jugar con él porque tengo lo de... Creo que me puedo liberar de los ganchos, ¿vale? Tengo la habilidad ahora activada. Creo que podré. Con lo cual podemos jugar con el asesino, pero ya sabéis que... Suelo manquear mucho. Y me da... Un poco de respeto este personaje. El asesino, mejor dicho. Me da respeto el asesino este. Mira, aquí me pilla si viene con la... Vale, pero no viene. Aquí no viene. ¡Hola! Me has visto, ¿verdad? Creo que sí. Vale, me tienes que dar un golpecito, tío. No, no. Nos curamos, tío. Nos curamos porque... Telita. Telita. No vengas por aquí, que me estoy curando. Me pilla a mí, ¿no? LOL. No me jodas, ¿eh? ¿Para dónde va? Vale, creo que no me habrá visto saltar. ¿En serio? ¿Tienes que venir por aquí? LOL. No, no, no. No me he visto. ¡Hola, amigo! Eh... Me da, me da, me da, me da. Me dio. Pero muévete, tío. Muévete, que me he quedado enganchado, loco. No, no, tío. Vale, desperdiciado. No hace gracia el que está metido en el armario, tío. No sale. No sale del armario. No hace gracia, loco. En fin. Vale, nos podemos liberar, pero con él aquí no lo voy a hacer. Con él aquí no lo voy a hacer. Ahora sí. Debo bajar, pero no voy a poder, tío. Me voy, me piro. Y creo que no me puedo curar de momento, me parece. No lo sé. ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! ¡Qué se ha rayado, tío! ¿Qué ha pasado ahí, loco? ¿Qué ha pasado ahí? En fin, no, no lo puedo curar. Tengo el... La cosa esa, no me podía curar. Vale, vale. Es la primera vez que pruebo esta habilidad, eh. Es la primera vez que la pruebo. ¡Graya tela! ¿Qué? ¿Qué he liado, tío? ¿Qué he liado, en serio? La que he liado ahí con el palé. No, la piña. Esa la piña. Digo loco. En fin. Y el otro no sé lo que va a hacer. El otro chaval, si nos va a ayudar o qué. Va un poquito herido, eh. Digo que no me puedo curar aún. Genial todo. Vale, vámonos de aquí. Vale, está colgado. Vendrá corriendo seguramente aquí, eh. Vale, me tengo que curar, tío. Sea como sea, me tengo que curar. Vale, ya está. Nos curamos y la intentaré salvar ahora a ella. Hostia, está allá abajo, eh. Me estará escuchando. Corre, corre, corre. Nos arriesgamos. No, 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 tío. Corre mucho. Corre mucho este tío. Corre mucho este tío. Corre mucho este tío. Corre mucho este tío. En fin. Y vendrá detrás, seguro. Dios, qué mal jugado, loco. Eh, pero... No, y me da, tío. Estoy muerto ya, estoy muerto ya. En fin. Yo quería probar el personaje. La habilidad se no la había probado. En fin. Qué partida, qué partida. Vale, ¿nos escapamos? Perdemos el pastel, por cierto. El pastel se pide. No pasa nada. Es una parte divertida. O al menos ahí me lo apareció, coño. Eso sí, vamos a jugar otra. Oh, qué. Ya que esta se ha quedado un poco... Se ha quedado un poco ahí... En fin. Vale, mirad. Esto es lo que he dicho antes. Que tenía el ritual por ahí en medio. Que no me acordaba, por cierto. Me acordó después. No sé si tomármelo en serio o de cachondeo como antes, porque vamos... Mira, de momento vamos a bajar al sótano. Vale, lo quiere él. Pues nada, party. Y más, si vas corriendo, ¿sabes? No tengo ganas yo de que me pillen a mí por culpa. Otro que también va corriendo, tío. Y aún no se sabe quién es el asesino. O sea, encima van corriendo por ahí en plan de... Soy Heidi para el campo. LOL, que es el doctor. No me gusta el tío, ese tampoco. Vale, ya sabemos dónde está. Ahora que corra soy yo. Ya sabemos dónde está, así que... Voy a hacer el motor este mientras... Me voy a poner en esta parte y no me fío, tío. Está cerquida, ¿eh? Da igual, yo mientras lo voy con el motor. Para adelantar, ¿eh? Para adelantar un poquito, para adelantar un poquito. Sin total, no sé ni cómo va a salir la partida. Si antes le he liado también, me han quedado ahí que no veas. Vale, lo que voy a hacer... ¡Mierda! No, tío, eso no quería hacer yo. Yo voy a decir, lo que quiero hacer es pillar al... O sea, salvar al... No, no lo voy a salvar del gancho. No lo voy a salvar porque se ha librado el robo. Os ayudo, compañeros. Digo, lo que iba a hacer... O sea, lo que sí, lo que iba a hacer... Era rescatarle del gancho, ¿vale? Y así tener la posibilidad... ¿Qué posibilidad después de yo descolgarme? No sé hablar porque me empano, porque estoy mirando a ver qué hace este tío. Se lo lleva abajo, ¿no? No, tío, no, no, no. ¿En serio? ¿Tendrías que irritar ahora? Que nos va a meter un palazo que voy a flipar en colores. Mira, me voy. No quiero saber nada de ti, loco. Adiós con el corazón. ¿Cómo odio a este asesino? ¿En serio? Lo odio, lo odio porque encima con la cosa esta, con el calambre, no te he dejado tranquilo. Vale, ¿sabéis por qué se ha ido de mí? Porque ha visto a mi compañero. Ahí lo tenemos. Y para que nos lo salve, pues ha ido a por él. En fin, no me gusta eso. Como este pago sea de campeón. ¡No grites, tío! ¡No me cago en ti! ¡Loco! ¿Qué haces? Que ya van dos. Y encima aquí han quitado el palé. ¡Vaya tela, vaya tela, vaya tela! ¿Lo tenemos detrás o algo? Porque el corazón va que no veas. Vale, la gordura, tío. La gordura, la gordura. La gordura, por favor. No quiero que vuelvas a gritar. Ni más cuando pudiéramos haberla ayudado nosotros. ¡No, tío! Cargo en todo, manco. ¡Vamos! Va, 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 va. Perfecto. Bueno, ahora en serio. Si en esto no sale. Si seguimos con las coñas. Ah, que lo tenía a mi izquierda. Yo pensaba que estaba a mi derecha. Toma, le ha dado. Creo que muere, tío. Creo que muere. Ahora si le cuelga, muere. Creo que sí. Si le cuelga, muere. Ah, se ha desconectado. En fin, tío. No, no grites, por favor. Vámonos de aquí, porque no sé dónde se ha metido. Vale, ahí tenemos una puerta, por cierto. No, ya está de atrás. No, no está bien. Aquí le ha tirado, tío. Aquí abajo. Vale. Sí, y el motor explota cuando yo estoy aquí, tío. Qué huevos. Vale, no ha colgado, eh. Lo quiero bajar, lo quiero bajar, pero con cabeza. No sé dónde está, tengo que estar abajo. Vale, está mirando y estoy ahí dentro, en la taquilla. Vale, adiós. Vale, amigo. Sé libre. Vale, voy a poner con esto mientras. Vale, acertado. Perfecto. Y habría que hacer un moto para poder salir ya de aquí. Porque si no, nos van a dar una paliza. Nos van a dar una super paliza, tío. Por favor, no grites, eh. No grites. Ni se te ocurra gritar. Ni se te ocurra gritar, tío. No, 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 está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. No subas tanto. Vas a gritar como sigas subiendo, tío. Me voy. No, lo sabía, tío. Lo sabía. Si es que... Ahí está, ahí está. Vale, pues... ¿Qué planning tenemos? No, vale. Me hace eso. Yo no voy a poder tirar el palet. Tonto no es. Te tiro el palet porque... Porque soy... Pobre cico, ha fallado. Ahora no fallará. No, ahí no ha fallado. Era obvio. Si llega a fallar eso también... Apaga y vámonos. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto. No, sí, no me ha visto. Me quiero curar, pero no puedo. Por culpa de la gordura. Y si me ha dejado en paz a mí... Tiene que ser que ha visto a alguien, ¿eh? O hay alguien con el motor. Vale, me voy a poner aquí para curarme porque si no... ¿Deja esta cerca? No me jodas, ¿eh? Por favor, déjame tranquilo. Un ratito. Vale, tenemos una puerta... Allí. Y la otra no se ha puesto. Eh, no. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Deberíamos de hacer el motor que está abajo. O el motor que está ahí. No, abajo está hecho ya. Ah, pobrecito. Ha pillado a este. A lo mejor lo bueno sería que... Hiciésemos un motor, ¿eh? Creo que sí, que me voy a hacer su motor. Bueno, está enganchado. No sé por dónde va a salir. Vale, salió por aquí. Venga. Vale, pues hay que bajarlo, ¿eh? Pero, ¿por qué? Si yo no he hecho ruido, ni he hecho nada, tío. Esa no te puedo bajar, ¿eh? Lo siento. Si te bajo, te la lío, parda. Porque te va a enganchar. ¿No? Ya estamos con los gritos, que no me gustan, tío. Eres muy pesado, loco. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Bueno, esa puerta está cerrada, con lo cual, nuestro compañero no sé qué ha hecho. No se ha abierto alguna puerta, si va a ayudar al otro. Estamos en mal sitio también, ¿eh? ¡Oh! No, tío, no, 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 no. Corre, 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 corre. Había una puerta. Que no sé dónde está la otra puerta, tío. Que no sé dónde está la otra puerta, tío. Como menos malga fallado, ¿no? No, tío, que le iba a bajar, le iba a bajar, el palé. Joder. Y nuestro compañero, quiero saber dónde está, porque sé dónde hay una puerta, pero me falta la otra. Pero la otra, no sé si está detrás de aquí, si está en China, ¿dónde está? ¿Nuestro compañero está allí? Está dentro, encima de una casa. Y no sé qué está haciendo, porque parece que se agache y... Se está riendo. Se esconde en el armario. Súper inteligente eso, ¿no? Se esconde en el armario. Vale, pues va siendo a gusto. No, que justamente viene. Y justamente tenía que venir, ¿en serio? Parejo tonto yo también, ¿eh? Compañero, yo no sé si estás en la casa, porque has abierto la puerta y me quieres esperar. No lo sé, tío. Pero podrías haber abierto la puerta. Majo. Hace ya un ratito, no ahora. Vamos, que nos pillan. Que nos pillan. Hola, ¿yes el lagazo? ¿De Free? O sea, ahí ha habido un lagazo gratuito, ¿eh? O sea, que el hombre este se ha escondido en un armario porque estaría el asesino cerca. Y en vez de venir a ayudarnos, ha abierto la puerta. No sé si es porque iba a abrir la puerta. Iba a abrir la puerta, iba a abrir la puerta por nosotros. O iba a abrir la puerta para alargarse. No lo sé. Y más en este juego, pues cualquiera diría, ¿sabes? Entonces. Bueno, yo creo que nos hubiese ayudado, creo. Creo que sí. No lo veo ahí con tanta maldad, ¿no? No sé. Pero bueno, a ver. Bueno, esto era representar tu participación al reparar generadores. Ha sido un poco baja, ¿vale? Bueno, también si purificas totems, abres puertas, etc. Y esto... No está mal, esto está muy mal. Y esto está mejor, pero vamos que... Persecución perdida es 3%, menos 3%. Bueno. Vale, no está mal, ¿no? No está mal. En fin. Pues... Aquí dejamos el gameplay de hoy. Y espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis dejar un like, compartir. Si no estáis suscriptos, suscribiros para estar dando mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse. Y nos vemos en el siguiente día. Gracias.